¿Las víctimas son en realidad? ¿No se han manejado cuatro cifras? Sí, hoy en la tarde se va a informar bien. Ayer se hablaba de 40. Hoy el informe se están entregando de 38. Por eso en la tarde se va a informar. ¿La seguridad está en la empresa privada? Sí, había funcionarios de migración, pero también había un contrato con una empresa privada de seguridad. Todo esto se va a informar en la tarde, insisto, repito. Y ya está esta información en manos de la Fiscalía. El delegado de la Fiscalía en Chihuahua está atendiendo este asunto, pero yo le estoy pidiendo al fiscal que la persona que lo atienda este asunto de manera directa, desde luego respetuoso de su independencia, de su autonomía, pero es algo muy importante que tiene que ver con derechos humanos y que tiene que ser aclarado y que tiene que castigarse a los responsables. Sí, de la investigación se desprende de que hubo dolo, de que hubo negligencia, lo que se haya presentado, pero tenemos que conocer lo sucedido bien. Muy bien.